Por una sociedad más justa, fraterna, solidaria e inclusiva que se dé en todas las sociedades, en vuestros países, en vuestros pueblos y naciones. Artículo 14 de la Constitución Española Los españoles y todos los seres humanos, en este caso, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ojalá esto se cumpla en todo el mundo y os lo deseo de todo corazón, en toda la humanidad, en todos los pueblos y naciones, en todos los países del mundo.